Bueno, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en Tómate un Café con Alexandra y Mónica. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Elena. Cuéntanos un poquito acerca de quién eres, qué haces. De ti, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Elena. Soy ucraniana. Llevé como siete, ocho años trabajando en inmigración provincial. En servicio público. Y hace cuatro meses que decidí entrar en el sector privado. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Yo soy una consultora de inmigración y hablo varios idiomas. No, si ya me di cuenta. Ucrania y hablando español, mejor que uno. Sí. Y bueno, te damos gracias a ti y la comunidad. Yo sé que te voy a dar muchas gracias porque es un tema que a todos nos interesa. Así ya estés como ciudadano, tú sabes que siempre vas a tener a alguien. Que va a necesitar de este tipo de información. Y la mayoría somos migrantes. Al final del día tenemos ese miedo de venimos a otro país y quiero que alguien me lo explique en mi idioma. Sí. Entonces, claro. Y es un tema que cambia mucho, ¿no? Exactamente. Cada día, cada semana, la ley de inmigración cambia aquí en Canadá. Este programa lo estamos grabando en el tercer semestre del 2024 para el récord. Pero cuéntanos, Selena, en este momento, ¿qué tipo de programas hay para que las personas puedan inmigrar aquí a Canadá y de pronto proyectar en un futuro que ellos puedan vivir aquí? Hay algunos de esos programas que nos puedas contar rápidamente y que en el futuro ellos también, pues, como... Obviamente, comprar una casa. Comprar una casa. Comprar una casa. Así. Eso queremos. Ahí, cuéntanos. Ok, mira, primeramente podemos empezar con la visa de visitante. Algo bien sencillo que sirve para quienes quieren hacer turismo o visitar a los familiares en Canadá. Claro, con esta visa no puede trabajar, pero hay circunstancias especiales en algunos casos que sí se puede. Después llega el permiso de estudios para quienes quieren estudiar en Canadá. Este permiso permite trabajar a tiempo parcial durante los estudios, hasta 20 horas semanales, y a tiempo completo, full time, durante las vacaciones. Eso le puede ayudar a cubrir algunos gastos mientras se estudia. El permiso de trabajo, aquí hay que fijarse, hay dos tipos principales. El permiso que llamamos permiso abierto, que le permite trabajar con cualquier empleador en Canadá, cualquier tipo de trabajo, claro, con sus restricciones. Y otro, que está vinculado a un empleador particular y al tipo de trabajo. Cuando está vinculado, según yo, no puede trabajar un part-time en algún otro lugar. Está 100% en el empleador, ¿verdad? Sí, sí. Eso sí. O, si tiene otro permiso de trabajo abierto, allá sí te permiso. Porque nadie te dice que no puedes tener dos permisos del trabajo. O puedes tener dos permisos de trabajo cerrado y puedes tener uno abierto al mismo tiempo. Sí. O no salía. Si puedes corresponder a todos los requisitos y calificaciones, ¿por qué no? Se puede. También, claro, hay posibilidades de inmigración permanente. Canadá ofrece varias oportunidades y el principal es el sistema de entrada express, express entry. Esto incluye tres programas principales. El programa federal de obreros calificados, la clase de experiencia canadiense y el programa de oficios calificados, programa federal. Aquí todo depende de su experiencia obtenida en su país de nacimiento o en Canadá. Hay diferentes procesos y diferentes calificaciones que le permiten obtener este tipo de inmigración. Y disculpa que te interrumpa, como siempre decimos, cada caso es un caso. Y por eso es importante que se contacten con los profesionales en inmigración. Yo veo mucho en los medios que preguntamos. Y está bien, hay experiencias que hay gente que puede compartir. Pero es demasiado importante que ustedes vayan a las fuentes que están con todos los cambios y con todas las opciones que puedan tener. ¿Sabes qué, Mónica? A veces pasa que lo que hablábamos al principio, las leyes cambian tanto que a lo mejor tú entraste con una forma y crees que la ley, o sea, que como tú entraste en la misma forma para el que entró 10 años después y eso ya no aplica. Entonces, siempre hay que estar actualizados en lo que aplica en el momento, ¿no? Sí. Porque a lo mejor yo hace 10 años entré de una forma y quiero que mi familiar entre de la misma forma, pero esa ley ya no existe, esa regla ya no existe. Entonces, mejor acudir a un experto que sepa en el momento qué es lo que hay vigente, honestamente. Cuando nos leen entonces un poco más acerca, tú mencionaste que la visa de estudiantes, tú puedes trabajar 20 horas y hay otra visa de estudiantes. También depende de qué entidad usted viene a estudiar, ¿no? O no tiene nada que ver o cómo una persona que es estudiante, porque yo he visto que algunos estudiantes se pueden venir con las familias y la esposa o los hijos o los miembros de la familia pueden trabajar y con eso pueden llegar a aplicar. Cuéntanos un poquitito más acerca de esa parte. Hablando sobre todos los cambios de la inmigración en Canadá, uno de estos es recién hecho e implementado. Ahora, solo los quienes están persiguiendo el título de magistro o doctorado en Canadá pueden tener a sus esposas o esposos solicitando este permiso abierto, que mientras uno estudia, otro puede apoyar a la familia trabajando. Pero entonces ya lo de, porque antes se venían a estudiar inglés y podían aplicar. Ya eso no. Esto no está cambiando. Hay mucha gente que venía así. O sea, yo conozco mucha gente que llegó en años pasados con, vengo a estudiar inglés y mi esposa tiene permiso de trabajo abierto. Ahora no, hay muchas más cosas de restricciones. Sí, sí, y están guardando estos títulos más avanzados y no permiten más a los que persiguen diplomas, por ejemplo, certificados cortos. Oye, Elena, yo quiero andar un poquito más en el tema de refugio. Tú me mencionaste al principio, está la visa de turista, que llegas como turista, pero luego a veces tengo entendido que pueden pedir refugio, ¿no? Y según yo, corrígeme si estoy en lo correcto o no, que pides refugio si estás en una situación de peligro en tu país. Es decir, tienes que comprobar que te está pasando algo extremo en tu país y por eso estás pidiendo refugio al país, ¿no? Sí, sí. Ese proceso que piden refugio y que luego pasan a un permanent residente, ¿cómo es? Danos un breve resumen, porque ahí es cuando me llega a mí la gente que quiere sacar un crédito hipotecario y quiere comprar una casa, pero platícanos un poquito cómo funciona ahí. Mira, es un proceso muy y muy complejo, porque hay que comprobar que realmente tienes riesgo en su propio país, que no te puedes proteger, que no hay ningún lugar en tu país donde puedes esconderte. Realmente, para comprobar todo esto, siempre necesitas ayuda del abogado o de consultora o consultor de inmigración, porque hay muchas variedades en la ley, cómo interpretarla, cómo perseguir esa solicitud. Y mira, el ejemplo de ucranianos cuando vinieron por acá, cuando empezó la guerra, no le dieron el paso al refugio, porque cuando tú estás solicitando el refugio en Canadá, tú tienes que devolver tu pasaporte de tu país natural al gobierno de Canadá, porque tú ahora estás debajo de la protección de este país, y allá te pone más difícil viajar afuera y volver a tu país después de recibir la residencia permanente. Hay muchas cosas que tienes que tener cuidado y enfocarse, si eso es el paso que quieres percibir. ¿Y el proceso es largo o no? Es bastante largo. Y estresante. Y estresante, sí. Pero en el Inter que están en refugio tienen un permiso de trabajo, porque pueden trabajar de manera legal. Sí, eso es verdad. También pueden tener servicios de inmigración, de salud, sí, le permiten educación, inglés, todo esto está allá. Pero con el día de decisión se puede acabar, si no le está aprobado. El cuerpo va a decir, no te lo apruebo y vas de regreso. Claro. Sí. Y volvemos a lo mismo. Cada caso es un caso, pero aún en los casos de refugio, si cada país y las situaciones y cómo cambian, el gobierno puede cambiar esas normas. Pero es importante que hagan esa consulta. No todo el mundo puede aplicar, o hay gente que puede aplicar y que no sabía que podía aplicar. Pero es un proceso largo, tienen que tener las pruebas. En muchas ocasiones usted no debería volver a su país, porque lo que hacemos, o muchos hacen, vienen y después dicen, ah, no, yo voy a ir a visitar a mi familia. Y eso puede tener repercusiones en no solamente en usted, sino en la gente que viene detrás de usted. Exactamente. Alejandra, cuéntanos, o sea, entonces, con todo esto, hay programas también en la hipoteca. Cuéntanos un poquito acerca de cómo funciona. Vamos a entrar en este punto. Cuando alguien quiere comprar un crédito hipotecario, y vamos a hablar solamente ahorita del work permit, porque cuando tienes permanent residencia, cuando tienes ciudadanía, pues realmente no es un problema para mí. Tampoco quiere decir que sea un problema cuando tengas un work permit, pero sí tenemos que irnos por las leyes de Canadá, ¿no? Si la persona está trabajando bajo un work permit, sí puede comprar. Y para mí siempre le digo a todo el mundo, dile que sí puede comprar una casa, porque piensan que no. Entonces, ya que puedan comprar esa casa, bueno, aquí el punto muy importante es tengamos que ver cuándo expira y cuándo se vence ese work permit. Porque, no sé si se acuerdan que hemos platicado que una cosa es que veas la casa, que hagas la oferta, que pongas una fecha de remover condiciones y que pongas una fecha de posesión. Cuando te van a entregar la casa. La fecha de la posesión no debe exceder a 186 días antes de que se venza tu work permit, tu permiso de trabajo. Aquí es donde quiero ver contigo ese tema de la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a poner fechas, no sé, 31 de diciembre se vence tu permiso de trabajo, en junio es cuando debe ser tu fecha de posesión para que puedas comprar la casa. Si tu fecha de posesión es septiembre, no se va a poder, porque estás incurriendo en algo que no te permite el gobierno de Canadá. Pero, por lo que tengo entendido, según tu corrígeme, no puedes renovar tu permiso de trabajo hasta que sean tres meses antes de que se venza. No es verdad. Ah, porque empezó con un cliente. Te dicen el mínimo. Te dicen que mínimo, tiempo, tres meses. O sea, puede ser seis meses, puede ser siete meses. Porque alguien me comentó que no pudo hacerlo por si este mes se tuvo que esperar hasta los tres meses, y eso nos atoró a esperar tres meses y empezar el proceso otra vez. Entonces, esta parte es importante que siempre tenemos que cuadrar fechas. Cuando llega alguien y nos dice, quiero comprar una casa, Mónica y yo estamos con, bueno, ¿y cuál es tu situación migratoria? World Permit. A ver, ¿cuándo se vence tu World Permit? Porque eso es muy importante para nosotros, para poder cuadrar este tiempo, ¿no? Absolutamente. ¿Qué pasa si la persona, porque también ha pasado, aplica para la Permanent Resident y está con el World Permit que se le va a vencer? Aunque ya se ha aplicado, no quiere decir que te la van a dar. Entonces, no tenemos la certeza que el gobierno te lo vaya a dar. O sea, aunque supuestamente estás avanzando, ya hiciste los biométricos y todos los pasos que llevas, pero si no te ha llegado la Permanent Resident y tu World Permit se vence en menos de los seis meses que están aplicando, pues no vamos a poder aplicar de todas maneras, ¿no? No, hay muchas oportunidades de pedir si ya está la solicitud de residencia permanente. En el proceso, sí, si ya está en el proceso, el gobierno te manda las pedidas de examen médico, biométrico, todo, tú puedes pedir lo que se llama permiso de puente, bridging. Platícanos de eso. Sí, no todos los programas permiten hacerlo, pero la mayoría sí, hay que ver las circunstancias y puede pedirlo. Por ejemplo, el programa de nominación provincial, si ellos ven que tu permiso de trabajo está terminándose en seis meses o un poquitín más, te van a mandar una carta diciendo que tú tienes que asegurarte o renovar que mientras tienen esa nominación sigues trabajando legalmente. Se puede eso porque en mi caso lo que tuvimos que hacer, y lo he visto con varias personas, mi permiso de trabajo se vencía, vamos a poner fechas al aire, abril, y la Permanent iba a llegarnos en septiembre. Entonces tuvimos que renovar y pagar otra vez el World Permit por otros dos, tres años o no por tanto tiempo porque íbamos a quedarnos cuatro o cinco meses en el aire. Sí, se paga, pero el procesamiento, el tiempo del procesamiento es más corto que si renovarlo, al tiro, haciendo todo. Pero tuvimos que pagar otra vez el World Permit y al final del día. Pero es mejor tener esa seguridad, o sea, tener esa seguridad porque igual los tiempos, permíteme, de acuerdo a la experiencia que hemos visto con lo de los tiempos, muchas veces son indecibles por las... No, yo no diría, digamos, por todos los tiempos, por todos los que tienen que hacer, cualquiera sea la circunstancia, muchas veces ellos no te garantizan, ellos te pueden decir entre seis y un año, pero puede ser mayor. Puede llegar hasta el año o puede llegar a los seis meses. Exacto. Entonces es importante que estén activos con todos esos permisos y todo eso. Hay mucho que hablar en todo esto y hay muchas preguntas y por eso les recomiendo de que nos contacten y que esas preguntas las puedan hacer directamente a los profesionales. Estamos aquí en Arepa Ávila y les quiero hablar, bueno, este es un restaurante de comida venezolana y los invito a que vengan. Elena, por favor, dinos porque yo sé que van a seguir habiendo muchas dudas de las personas migrantes que queremos ver cómo funciona este tema. ¿Dónde te pueden contactar? Mi número de teléfono es 780-887-2883. Bueno, muchas gracias y recuerden, aquí estamos tomándonos un café con Alejandra y Mónica.